La elaboración de una prótesis canina para su mascota o cita es el novedoso proyecto del egresado de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad técnica de machala shamir noblecilla como parte de su trabajo de titulación él bajo la tutoría de la docente lorena zapata ha desarrollado una pieza con el propósito de mejorar la condición de vida de los animales domésticos esto implicó sustituir una de su extremidad anterior para que osita pueda caminar con cierta normalidad shamir noblecilla comenta que osita es su mascota luego de que un amigo la encontrara en la calle y se la regalara al parecer el can perdió su pata en un accidente pero gracias a los avances de la tecnología y el ingenio de este estudiante ahora puede caminar y correr sin mayores problemas los proyectos en sí elaboración de prótesis 3d nuestro objetivo principal de este proyecto es elaborar una prótesis a bajo costo que pueda ser accesible al público en general en sí y esto principalmente que sea adaptable al animal que sea algo personalizado no algo generalizado porque no todos los animales son diferentes las aputaciones siempre son diferentes y cada animal requiere de una prótesis diferentes dependiendo de sus necesidades las necesidades que queremos cumplir y de la parte que se haya sido amputada shamir indicó que para hacer la prótesis de la extremidad anterior izquierda que le fue amputada a osita se tuvo que tomar varias medidas y el grosor del moñón para luego adaptar el producto y acolchonarlo en la parte que corresponde para sujetarlo debidamente y con esto por medio de esto vemos que nos falta de la extremidad pues principalmente cuánto debemos de desarrollar para que sean las dos extremidades muy similares y darle y estudiando medio mecánica de movimiento camino podemos ver qué necesidades necesitamos cumplir en la parte donde está amputada por ejemplo lo que tenemos que tomar son medidas lo que falta las medidas frontales el grosor del muñón y todo eso y después de esto que se imprime más o menos dura unas tres horas la impresión de una prótesis 3d para osita que es un animal pequeño se acolchona la prótesis para darle comodidad por su parte lorena zapata docente tutora indicó que en este proyecto participaron otros profesores investigadores como lenín aguilar del grupo jipasa e iván ramírez del grupo dinta a través de la máquina impresora 3d para diseñar y elaborar la prótesis nosotros entre las soluciones que hemos tenido es mejorar la calidad de vida de ella en un inicio muchas mascotas después de una amputación sus dueños se enfrentan a una decisión abandonarlos o trabajar junto con ellos para mejorar la calidad de vida porque deciden abandonarlos porque por el olor que tal vez con sus heces al momento de que realizan sus necesidades biológicas el momento en que se ensucian pero esta prótesis le da la oportunidad a osita para mejorar esa higiene para no tener ese rechazo por lo por los dueños y que no suceda con otras mascotas lo que sucedió con ella que es una perrita abandonada la maestra manifestó que luego de cinco intentos se llegó a la prótesis definitiva la misma que está elaborada con material importado y de alta durabilidad lo que se busca es que sea adaptable funcional y sobre todo a bajo costo para que sea accesible al público que sea accesible al público